Celebramos el Día Universal de los Derechos de la Infancia y es una actuación de la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia y que está enmarcada dentro del proyecto Cartagena, ciudad amiga de la infancia. Es un reconocimiento que se nos otorgó a la ciudad de Cartagena por la UNICEF en el año 2018 y en la actualidad estamos en plena fase de renovación. Por eso, durante todo este año 2023, Cartagena ha estado trabajando en la elaboración del segundo plan municipal de infancia y adolescencia 23-27 además realizándose un diagnóstico actualizado que refleja la realidad tanto de la infancia como de la adolescencia en Cartagena y esto nos va a hacer aún más que Cartagena sea una ciudad comprometida con la infancia y la adolescencia que estamos trabajando en el día a día, aunque se conmemore en un día con una semana de actividades pero llevamos todo el año trabajando para asegurar el bienestar de la población infantil y de los adolescentes de nuestro municipio fomentando la incorporación de su vida a la ciudad y avanzando en sus opiniones y en sus intereses y los centros de atención de ellos para que estos sean tenidos en cuenta en las políticas municipales que vamos a seguir desarrollando Cabe mencionar, y no quería dejar pasar la oportunidad, de mencionar nuestro Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia Es un órgano importantísimo que representa a todos los niños, a todas las niñas y adolescentes del municipio que se forman, se preparan y están trabajando para que la infancia y la adolescencia de Cartagena tengan su papel protagonista en todo lo que es la configuración de nuestras políticas locales Está conformado este Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia por 13 jóvenes por 13 jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años y vienen de distintos lugares de todo el término municipal de Cartagena y que tienen además distintos orígenes y distinta procedencia Trabajan, como hemos dicho antes, durante todo el año en torno a un tema que para ellos es de sumo interés como he dicho antes, para los niños, las niñas y los adolescentes de la ciudad y sobre él se realizan las propuestas que se van a presentar el próximo lunes 20 en el Pleno Municipal Infantil El tema que ellos han seleccionado para este año ha sido el de educación, diversidad y colectivos vulnerables Toca de lleno con el área de política social, igualdad y familia Por eso nos ha encantado esta implicación que también suma Y en torno a este tema, todas las propuestas del Pleno de la Infancia que haremos se realizarán con estas iniciativas tan participativas y tan representativas desde su punto de vista La conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia lo comenzamos el próximo lunes 13 de noviembre con una gran cantidad de actividades promovidas por entidades sociales que hoy aquí nos acompañan a Panda, Murcia Acoge y el Instituto que ahora detallaré con más detalle Y queremos agradecer a cada una de las entidades que nos habéis ayudado en nombre de la Concejalía por vuestro interés y por vuestra dedicación en sumaros a esta semana que está repleta de actividades y en la que toda Cartagena se va a empapar de talleres, de charlas, de actividades deportivas, de manualidades, de obras de teatro con una temática, los derechos de la infancia Nuestro principal objetivo es que los niños no se les prive del principal derecho que tienen y es al derecho de ser niños La culminación del Día Universal de los Derechos de la Infancia se va a realizar el próximo lunes El lunes 3 comienza, finaliza el lunes 20 de noviembre con una serie de actos que se van a celebrar a lo largo de todo el día Por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento, recibiremos a más de 1.500 niños procedentes de los 26 centros educativos y será nuestra alcaldesa la que reciba a todos los presentes Se procederá al manifiesto realizado por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y, posteriormente, iniciaremos una marcha Camina por tus derechos que nos va a conducir hasta el Estadio del Cartagonova Todo ello, toda esa marcha, va a estar acompañada de animación y de música que nos va a permitir que esa marcha esté acompañada por diversión y por música Y tras un pequeño breve descanso, todos los niños y las niñas van a disfrutar en la esplanada del Cartagonova de una Masterclass de Zumba Muy adaptado a sus necesidades y a sus peticiones Y la mañana, además, va a finalizar con una actividad que nos ha encantado Que es un TikTok conjunto que, con el Instituto de Enseñanza Superior Mediterráneo, lo vais a hacer Y el TikTok está presente en la vida de todos ellos y queríamos hacerlo presente en este día tan especial Y os queremos agradecer, en nombre de la concejalía, el que nos hagáis vuestro acompañamiento En ese TikTok, en el baile, pero es que durante la marcha que nos va a llevar desde la Plaza del Ayuntamiento Al Estadio del Cartagonova Y la jornada va a terminar el lunes 20 a las 17 de horas Aquí, en el Palacio Consistorial, en la Casa de Todos los Cartageneros Con un pleno municipal infantil en la sala de plenos del Palacio Consistorial ¡Suscríbete al canal!